Te muestro rápidamente lo que vamos a necesitar y mientras vamos a la acción te voy contando. Necesitamos un litro de leche completa, yo lo haré sin nata para montar en esta ocasión mi crema de leche. Todo esto para que sea lo más fácil de hacer para ti, que ahora mismo buscas practicidad sin sacrificar calidad. Así que pon también la piel de una naranja, dos cucharadas soperas de azúcar, unos palos de canela y una cucharada de esencia de vainilla. Recuerda que la vainilla líquida es bastante concentrada, así que se debe usar con moderación para no abrumar otros sabores de la receta. Removiendo a menudo voy a poner en el fuego más bajito y voy a dejar tapado que infusione durante 5 minutos a una temperatura muy baja. Después de los 5 minutos apagaremos el fuego y vamos a dejar tapado hasta que esté templado y colaremos la leche. Te voy a comentar de la importancia del pan y quiero que elijas el pan de tu preferencia. Hay algunos que son especiales para torrijas como lo son el tipo brioche o estos dos que te voy a mostrar acá que son firmes, pero también te sirve igualmente el pan duro. Vamos a cortar el pan de 2 a 3 centímetros, así que toma la medida de dos dedos aproximadamente para realizar el corte. Considera cómo se verá la torrija una vez realizada y si la cortas muy grueso usarás más leche para hidratar, así que esta medida es la que te recomiendo. He puesto el pan dentro del recipiente, voy a ir mojando cada rebanada de pan para que absorba el líquido quedando impregnado por ambos lados. Mientras hacemos esto, lo invito a suscribirse al canal que es completamente gratis. Coméntaselo amigos y familiares para que sepan cuál es tu preparación favorita, así que dale un fuerte like y sigamos disfrutando. Vamos a precalentar el aceite a temperatura media, yo usé aproximadamente 700 mililitros de aceite, eso va a depender del tamaño de tu sartén o de tu olla, pero siempre y cuando la torrija quede a la mitad del pan. Vamos a ir agregando la leche encima del pan, pero también puedes agregar la leche en la bandeja y colocar el pan sobre la leche, indistintamente como tú te sientas más cómodo. Lo importante es que el pan absorba la mayor cantidad de leche posible. Acá tengo tres huevos, de los cuales de momento vamos a utilizar dos, si hiciera falta más adelante pues agregamos el otro. Vamos a batir bien con un tenedor o con una varilla, con lo que tengas a mano, lo importante es que quede bien batido para después rebozar nuestro pan. Las torrijas se convirtieron en un alimento popular durante la cuaresma, como una forma de aprovechar el pan duro y suplir la falta de carne, siendo una receta muy popular en tiempos de Semana Santa. ¿Sabías que las torrijas las puedes hacer con antelación? Puedes guardarlas un par de días en la despensa para cuando decidamos hincarle el diente. Si las guardas en la nevera en un envase hermético, te pueden durar tres o cuatro días fácilmente. Ya que le dimos la vuelta al pan, vamos a agregar más leche saborizada para que quede bien impregnado hasta el centro, para que quede una torrija bien jugosa. Y la vamos a dejar reposar para preparar nuestra mesa. Vamos a colocar todo a la mano, nuestras servilletas para que cuando salgan nuestras torrijas, el huevo cerca del sartén, todo a la mano para después no hacer un desastre. Ahora vamos a rebosar el pan en el huevo, escurrimos bien y va a nuestro jacuzzi que ya está caliente para empezar a freír las torrijas. Pendiente de que no se nos arrebaten. Yo en este caso usé siempre fuego medio. Vamos a hacer tandas de pocas para que nos quepan y nos permita controlar sin que se quemen. Así se van haciendo perfectamente. Vamos sacando pan y vamos reponiendo para ir hidratando el pan que nos quedó que ya habíamos cortado. Para así se vayan hidratando perfectamente a la hora de que les toque su turno. Observa cuando ya estén doraditas, perfectas, será el tiempo de sacar y escurrir. Retirarlas del sartén y si tienes una rejilla de escurrir, la puedes usar. De lo contrario, te sirve perfectamente papel absorbente para quitar el exceso de aceite. De la misma manera vamos a hacer con todas las que tengamos disponibles. Y no te pierdas ni un segundo de contenido exclusivo. Suscríbete ahora mismo y únete a nuestra comunidad de YouTube para estar al tanto de todas nuestras actualizaciones y nuevas recetas cada semana. Ya tenemos un número interesante de torrijas listas que aprovecharemos que están calentitas para rebozar con la mezcla de canela azucarada. Si no te agrada la canela, la puedes omitir y usa solo azúcar. Igualmente tienes muchas opciones como la leche condensada o la miel que quedan divinas, polvos de chocolate u otras combinaciones que sean de tu agrado. Aprovechando de aún hacerlo que aún están calentitas, toma también el lateral de la torrija. Quiero decir que debe quedar toda cubierta con el azúcar y la canela. Con este paso a paso fácilmente vamos a tener una merienda espectacular y abundante. Yo las prefiero reposadas, pero también te las puedes comer calentitas. Todo esto es cuestión de gusto. Quedan tiernas y jugosas por dentro como te encanta. Súper apetecible para toda la familia. Como curiosidad también te cuento que anteriormente se servían incluso con vino y miel. Como todo evoluciona, ya veremos cómo se servirá en el futuro. Especialmente en épocas de Semana Santa, para España es un fijo en la mesa. Con una bola de helado, da una versión tan refrescante que también, según tu gusto, puedes agregar rodajas de fresa, kiwi, mango. Puedes aprovechar cualquier fruta de temporada que tengas a mano. Agrega un toque de acidez que equilibra la dulzura de la torrija con la fruta, la acidez y todo queda espectacular. La versión moderna de las torrijas reflejan la creatividad y la adaptación de esta receta a los gustos contemporáneos. Pues a la vista lucen estupendas y al tacto están súper tiernitas. Pero las mejores son las que se hacen en tu casa y a tu pinta y con todo tu encanto. Así que anímate a prepararlas y cuéntame cómo te quedó.